Gran Jaripeo Ranchero este sábado 16 de mayo en el Horse Stable Un jinete campeón Llega por primera vez el jinete campeón del cuarto torneo en Texas Mareada de Jalisco El ruedo se estremece con los toros de Rancho Imperial Sacando la polvatera Con el ambientazo musical banda Viento Sagrado Y banda Puro Mexicali Además los super locos del rodeo Antojitos Mexicanos Y puedes traer tu cerveza de bote Jaripeo Ranchero en el Horse Stables 312 East Blue Roll, Montebello, California Informes al 951-369-1313 Jaripeo Ranchero Sábado 16 de mayo en el Horse Stable